Hey amigos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Espero que anden muy bien y que la vida les esté sonriendo. La verdad que yo ando muy bien, estoy muy contento. La semana pasada no habíamos subido ningún video al canal de Estación 13, pero sí habíamos subido un video al de Estación 13 Backstage. Que, como les dije en el video pasado, Estación 13 Backstage es el canal secundario donde ponemos los bloopers, los detrás de escena. Y en ese canal habíamos puesto un video musical que grabé con uno de los integrantes de Estación 13, somos tres, ¿no? Ese video se llama Somos Pablos, es un video musical y está apareciendo acá, ¿sí? Fíjate, dale click, si vos le das click te va a aparecer en otra pestaña, así que no te preocupes, te va a aparecer en otra ventana. Así que no te preocupes, dale click y mira los dos videos. Y otra de las novedades es que tenemos Twitter oficial de Estación 13. ¡Bravo, bravo, bravo! Estación 13 tiene Twitter, señores, así que ya nos van a poder empezar a seguir y a escribir, no sé, comentarios, preguntas, temas de videoblogs. Pero bueno, sí, aparece acá abajo, fíjate, dale click al link y, bueno, entra y chequea Estación 13 Twitter, ¿no? Pero no quiero hablar más y quiero ir a lo que tengo que ir, el tema de hoy. Y en el video de hoy vamos a hablar de los problemas. ¡Fua, los problemas vas a hablar! ¡Qué trágico que sos! Y no es que te quiera meter problemas a vos, sino que quiero hablar a todas esas personas que alguna vez tuvieron problemas. Todas las personas alguna vez tuvieron problemas, sino que me manden un mensaje y ya lo voy a recibir ya, ¿eh? Mándeme un mensaje si alguna vez no tuviste problemas. ¡Sea grande, chicos! Todos tuvimos alguna vez algún problema. ¿Y me vas a decir qué te pasa ya que hace un montón? ¿Estás mal o me decís? Bueno, lo que pasa es que no pude pasar el nivel del Candy Crush. Hace cinco días que lo quiero pasar. Candy Crush. Bueno, ese ejemplo por ahí es un poquito ilógico, pero mirá este ejemplo que sí es un poco más real y de verdad pasa, ¿eh? Ché, papá. Hace un montón tengo opinión de celular. Yo ya quiero uno. Bueno, hijo, pero mirá. Ya te compramos la batería, la computadora, te hicimos la habitación. Con tu mamá queremos comprarte todo lo que vos querés, tratamos, pero no se puede todo en la casa. Uy, todos ya tienen celular en mi escuela, menos yo. Bueno, no sé si tal vez te pasa puntualmente eso, pero pasa algo parecido. Tal vez te enojas porque no te pueden comprar ropa, una computadora, no sé, un instrumento. O te enojas tal vez porque algún día no te dejan salir, no sé. Puede ser que te enojes por eso, ¿no? Y a veces no está mal enojarse por algunas cosas que uno no está de acuerdo. El tema es hacerte problema, enojarte, no va, no va. O sea, no tenés que hacer problema por esas cosas. Se pueden arreglar, se pueden hablar. Sabes todas las personas que tienen problemas serios, necesidades, muchísimas cosas que no voy a nombrar porque tal vez personas que están viendo pasen por un ejemplo del que nombre y no quiero poner mal a nadie. Pero no, no, no te preocupes por esas pavadas. O sea, preocupate y hacete problema por cosas que en realidad son importantes. Vuelvo a decir, señores y señores, todos, 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 alguna vez pasamos por algún tipo de problema. Así que no te preocupes. Si estás pasando por un problema, es algo temporal, algo que empezó y va a terminar. Pero vos sos el que decide eso. Vos sos el que está seguro hacia dónde va y el que se cansa de estar mal. Y yo lo sé, hay personas que intentan con todo su corazón salir de una dificultad, salir de eso que los está deteniendo un poco. Y lo intentan, lo intentan, lo intentan. Y esa alternativa que tienen tal vez no es muy eficaz. Es medio feo que te pase eso, pero seguí intentando porque no hay nada más lindo que dejar la dificultad y ser feliz. Yo sé que podés estar sentado ahí y me decís, si vos supieras mi problema. La verdad que no sé cuán difícil puede hacerte tal o cual cosa. Pero mi respuesta es que de alguna forma siempre hay solución a los problemas de tu vida. Les voy a poner un ejemplo medio futbolístico. Señoras y señores, al término del primer tiempo Racing le está ganando a Boca por una diferencia de 4 goles. 4 a 0, ¿sí? El equipo Sanéi se parece no levantar ritmo ni nivel de juego, pero todavía queda una mitad. Chicos, chicas, adolescentes, adolescentas. No podemos pensar que nuestra vida ya no tiene sentido cuando aún hay mucho por recorrer. Sí, sí, en el ejemplo que puse recién, Boca está poniendo 4 a 0 con Racing y aún falta una mitad de juego. Por más de que esté lejos, le faltan 4 goles para llegar a empatarlo, 5 para pasarlo. O sea, es muy difícil. Pero aún hay posibilidades. No importa el problema que haya. Podés, podés, puede ser difícil, pero aún tenés muchísimo camino por recorrer en la vida. No dejes que algo temporal te desenfoque de lo que en verdad es tu objetivo. No dejes que un problema que en realidad no va a durar mucho, te saque de vivir lo lindo de la adolescencia, lo lindo de la juventud. Y para terminar con esto, quiero decirles una cosa que es muy, muy, muy importante. Proponete a que las cosas que te importen de la vida sean las cosas buenas. Si vos conoces a alguien que está pasando por algún problema, compartí este video y mostráles lo que estoy hablando para ver si, bueno, les sirve y todo eso. Suscríbete a este canal, así te llegan todos los videos, todas las noticias de lo que vamos a hacer. Te recuerdo que en las redes sociales que nombré nos podés escribir directamente, escribir un mensaje privado, lo que quieras, nosotros te podemos contestar. Amigos, gracias por vernos, bendiciones y no se olviden de sonreír. Sean felices.